A pesar de que es costumbre tener una temperatura alta en la costa caribe colombiana, el fenómeno que se ha presentado en los últimos días ha aumentado la sensación de calor en la región y Montería no escapa de esta realidad. Ante este panorama que ha puesto a la gente a sudar la gota gorda, se pronunció la mayor Diana Rueda, jefa de la oficina de pronóstico y alerta del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, y Diane, quien explicó lo siguiente. La alta sensación térmica reportada por los habitantes del litoral caribe colombiano es causada porque la zona de convergencia intertropical se encuentra posicionada sobre el centro del país. Los altos vientos y condiciones de oleaje altos son producto de la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe. Esto genera que las condiciones de tiempo seco se posterguen hasta el mes de junio y tengamos temperaturas altas reportadas para esta región. Expertos en el tema recomiendan tomar abundante agua, aplicar protector solar, salir a las calles con sombrillas para protegerse del sol y mantener puertas y ventanas abiertas en la medida de lo posible para que circule el aire y haya mejor condición climática.